Prende, vamos, prende Bueno, amiguito, ven acá ¿Qué pasa? ¿Qué tú estás inventando? Que nomás veo prendo, prende, eso no prende, mira, ve Eso está quemado, viejo Está quemado ¿Acaso yo soy loco? Tú me das la carrera de tu piel Yo sé que eso no prende, irte jugando Para entretenernos Y tú me tienes que hablar siempre, tú no me has hablado Pero, pero para que tú me llamas Ya, ya, adiós Y yo, mire, mi amor, este cuerpo Adiós Ven acá Y yo tengo que ponerme unos lentes, papi Porque yo estoy quedando loco Oye, voy para allá ahora, espérame ahí, está bien, sí, voy para allá Lindo El hijo de tuyo está quedando loco Yo pensaba que, mira, la hermanita mía, yo pensaba que estaba tostado Pero me di cuenta que el hijo de tuyo está más loco que la hermana mía ¿Y por qué tú hablas que el hijo de tuyo está quedando loco? Vaya, con una velita, nada más y de que fuki, fuki, fuki Mira, estúpida, mi hijo no está quedando loco El hijo mío es muy inteligente ¿Qué estaba haciendo el hijo mío? No, de que fuki, 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 fuki'n una velita Y a mí no me digas nada porque yo sé que el hijo de tuyo está quedando loco Así que vaya a ver Loco tú y tu mamá, el hijo mío es muy inteligente No, 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 mamá mía, le digo que la mamá mía que tiene un problemilla El hijo de tuyo está malo con ella Mira, te voy a decir algo, el hijo mío ni te pasa ni te meta El hijo mío es muy inteligente El hijo sí está quedando loco, no lo manda a irse con nadie Así que vaya, llévelo para un psicólogo A regla de un número, así que hablamos después Usted vaya a mi casa, ya no, ya donde yo vivo, cuídese mírame señorita la que está quedando loca eres tú oye que Dios mío con un tráquete y tráquete es un niño tiene que jugar su santísimo cuánta gente ignorante hay su santísimo ella quiere porque que esté linda señores hay la gran la coca-cola la desierto una presidenta una una no sé qué de qué tan fea ridícula su santísimo tiene todo junto ahí aquí me encontré yo yo tengo más fuerza yo tengo más fuerza que no más yo tengo más vamos como que hay el hombre de araña como que hay el hombre de araña tú jugando con dos potes no son dos potes esta joya es el hombre de araña épica épica pero míralo bien esos son dos potes dos simples potes cuando viene a ver en la calle tú te lo encuentras yo estoy jugando tú me ves en la calle esto eso es jugar 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 si jugar tú no eres tú tú nunca jugar claro que sí de esto pero no con potes pues yo sí juego con potes vamos vamos pero es verdad señores que es muchacha a muchacha y que es jugando con dos potes yo hasta me voy porque ya es de esto que yo vi dios mío que no lo veo jamito oh y ese avión como que avión esto es la bicicleta que te traje para ti no papi relaja lo que yo le digo a ti es verdad tú sabes montar bicicleta sí te compré esta bicicleta para que tú de esta jugando con potes y con vaina para que jueguen tu bicicleta oíste gracias papi te gusta esa sí pero anda el paso por ahí oíste ok cómo le va a llamar esa bicicleta qué nombre le va a poner Tauro Tauro sí y como Tauro es una marca de motor yo tiene su nombre pero cómo se llama cómo le va a poner bicicleta sufra bicicleta sufra ok esa es tu sufra nueva anda el paso oíste y no juegues nada en la calle ni nada oíste que la gente llevando disparates que es esto y lo otro como juega en tu bicicleta ahora oíste ok y la ciudad ahora sí mi hijo va a tener una bicicleta se la sufra ay 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 y él sabe mira ay 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 yo me vení para la casa que juegue un ching para que sea aclita bueno entonces el bicicleta tuvo así mi avión bueno ahora nos vamos para el aeropuerto porque nos vamos para Nueva York bueno bicicleta pero espérate que te voy a poner una ala vamos a volar es que se le está dañando a los motores que se le está dañando a los motores el aire que no aguantamos tiene que cuidarlo como cabecito tú sabes que eso es una bicicleta no te pongas como tú relajando con la gente y luego tú no la comenté va a comenzar con la batería que monté ahora no digas que fue que tú viste que eso es aunque tú viste que un avión una violeta no relajes tanto y me gusta que tú relajes mi hijo no me relajes tú jugabas comporte y vaina tengo una bicicleta para que no haga comporte donde no relajes con la gente que la gente a veces está aburrido y la gente no le gusta los chistes me entiendes pero habla me te va a quedar mudo ahora pero háblame entonces que tú no eres mudo mi hijo entonces como le decía el aire ay mi hijo mira ve bota la basura en la bicicleta esa vete ve bota la ve no te la pones en la cabeza bóntala y ven porque para él no te la compré yo a ti esa bicicleta para que vaya a hacerlo mandado claro puede valer de compres de que ese avión avión vamos avión coge vamos vamos así acelera más Junior quiero que tengo una vez cuento por el cielo pues ya esto vuela vámonos para el que esto es un avión suprano vámonos si yo no te quiero ir para no voy a viajar ok yo me voy yo yo no quiero hablar y le digo vamos a dar una vuelta yo soy mala buena fe pero nadie quiere amortarse conmigo entonces nos vamos para Nueva York vamos a dar una vuelta por el cielo y ya porque para que yo le compre esta sala y esa placa para que no se me caja para abajo y le compre esa turbina aquí ya no hay nada ahhh voy para allá con ese chamacito a ver que si quiere irse conmigo vamos 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 ¡Gracias!